Hay un ballet celebrando con su nombre al Día de la Música, un ballet que se llama Santa Cecilia. No sé cuántos van a ir a subir a bailar, pero me parece que van a subir a bailar este aire de chacarera rock, que es la argentinidad al palo. Con suerte somos muchos. La Argentina más rica del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, el mar de gata, soda y alfacores. Las huellas digitales, los dibujos y animados, la querida descarta, verdad y no ve. La transfusión chacriña, el 6 a 0 a Perú, y muchas otras cosas más arriba. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigante como el obelito, campeón en el fútbol, boxeo y coqueño. La argentinidad al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Diseminados y en franca expansión, hoy nos espera el mundo entero. No es por lo menos la coronación Y a mí a brotar el canto del suelo al viento Y no me vengan un puerto chino Pero en Cien, Carmen o Maradona Solo la averguada, como también el suelo y el argentino Gracias a Dios, la argentinidad Al palo, la argentinidad Al palo, la argentinidad Al palo, la argentinidad Al palo ¡Falma, falma! Diario, diario, diario También Vinila y el Mundial 78 Al con cine, la casa está en orden El cine y Dios estamos esperando Si quieres que venga Mener y su primer empundo Es la Rúa con su tibia, boludez. M.M. con su tibia, pelotudez. Me encontraron a Rodríguez, a Fado y Frazán, pero vos tomaron varias cosas. Cinco presidentes en una semana. El que compró el globo recibirá globo. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Como el tiro en el corazón de Faba Nodo. Tenés así a la agonía, osida en tu historial Podemos ser lo mejor o también lo peor Con la misma facilidad, la argentinidad Al palo, 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 al palo, al palo, al palo ¡Gracias! ¡Gracias!